Una oportunidad genial para chicas de mi edad también, que queremos también descubrirnos o experimentar con nuestro cuerpo. Creo que es una manera diferente de hacerlo que a lo mejor ni siquiera lo hemos pensado antes y que abre muchas puertas. Aparte que me parece increíble el packaging, cómo está pensado el producto, que es muy cercano a todo el mundo, a todas las edades. Tengo ganas de probarlo. De verdad que muchas gracias por la oportunidad.